Muy buenos días a todos otra vez para todos los que acaban de prender la televisión, ya por fin es viernes, ya estamos en fin de semana y ha llegado el momento de que veamos cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado de San Luis Potosí. Para la zona centro se pronostica un cielo mayormente despejado con una temperatura máxima de 27 grados, mínima de 8 grados con un 0% de probabilidad de lluvia. Para la zona altiplano se pronostica un día soleado con una temperatura máxima de 30 grados, mínima de 10 grados con 0% de probabilidad de lluvia. Para la zona media se pronostica también un día soleado con una temperatura máxima de 31 grados, mínima de 13 grados con un 10% de probabilidad de lluvia. Y para la zona huasteca se pronostica también un día soleado con una temperatura máxima de 31 grados, mínima de 19 grados con un 10% de probabilidad de lluvia. Y ese fue por nosotros el clima del día de hoy en las diferentes regiones de nuestro estado. Más adelante también les estaré platicando cómo está el clima el día de hoy en las diferentes ciudades vecinas.